Alrededor de la hora de 06.15 aproximadamente, tomamos conocimiento de personal policial que se encontraba afectado al operativo de prevención en la zona céntrica de que había un incidente local en la zona de Boliche, en la parte externa. Bueno, se constituye personal del lugar y procede a la detención de cinco femeninas, las cuales se estaban agrediendo entre sí, siendo trasladada acá a la comisaría local y bueno, posteriormente se iniciaron las actuaciones y fueron puestas en libertad en el transcurso de la mañana ya para después del mediodía, ya habían recuperado la libertad. ¿Comisario, alguna de estas personas involucradas con lesiones que merecieran atención médica? No, les dio lesiones de carácter leve, incluso una de las partes en el día de ayer se presentó a erradicar la denuncia correspondiente dando cuenta de que ya conocía a las agresoras. ¿La pelea por qué empezó? ¿Cuestiones del momento? No, es materia de investigación, se está tratando de establecer. Comisario, ¿cómo se actúa cuando se da una situación allí y son mujeres las involucradas? En un primer momento se trata de mediar esa situación, hacer cesar las agresiones mutuas. Bueno, cuando vemos que ya personal interviene tratando de tranquilizar la situación y las agresiones continúan, bueno, se adoptó la medida de la detención y traslado a la comisaría. ¿Y la detención la afectúa a agentes policiales masculinos o femeninos? Personal femenino, tanto femenino que se encuentra trabajando en la provincia. Bueno, el otro hecho destacado es este joven reincidente en romperse la tovillera para ir al boliche. Sí, esto fue el día viernes en hora de la noche, pasada la hora 22, nosotros somos alertados a través de la UADME de Viedma, el cual se comunica directamente al 911, dando cuenta de que había una anomalía en la tovillera de un detenido en Avenida Los Cipreses, de acá del Bolsón, más precisamente alertados sobre la rotura de la tovillera. Bueno, así que se constituye personal en el lugar y se entrevista con la progenitora de este detenido, el cual manifiesta que su hijo había roto la tovillera y se había retirado del lugar. A raíz de ello, bueno, se monta el operativo a la fin de establecer el paradero del mismo, dando conocimiento al fiscal que interviene en la causa, y se procede a la detención de este sujeto alrededor de la hora 03.30 aproximadamente en la zona céntrica de acá del Bolsón. ¿Estamos hablando del mismo sujeto que hace una o dos semanas atrás hizo lo mismo de romperse la tovillera para profugarse? Sí, este es el tercer incidente con la misma característica, el primer hecho fue el primero de julio, después el otro cerca del 20, y ahora el día viernes. El mismo fue detenido y está a disposición de la autoridad del juzgado de ejecución penal. Comisario, ¿qué edad tiene este joven y qué argumenta? ¿Que no puede quedarse un fin de semana en la casa? ¿Que necesita ir a bailar? El mismo tiene menos de 30 años de edad y bueno, eso le habrá dado la explicación al fiscal y al juez de ejecución penal. ¿Y qué sucede cuando hay reiteradas situaciones con las tovilleras de esta magnitud de la justicia? En este caso se adoptó el temperamento de la justicia de prorrogar la prisión domiciliaria, bueno, de prorrogar la prisión preventiva sería en este caso, y ordenaron el traslado desde acá del Bolsón a cualquier establecimiento de ejecución penal de la provincia. ¿Por qué delitos es que está detenida esta persona? ¿Se sabe? El mismo tiene una acumulación de causas, incluso delitos contra la propiedad y también contra las personas. ¡Suscríbete al canal!